Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los africanos cuando llegaron a Cuba en las imágenes cristianas vieron a sus dioses. por eso es el sincretismo. Babalú Ayé es el santo de las enfermedades. Lo identificaron con San Lázaro que tenía los dos perros guardianes que le habían regalado en un viaje en un viaje a Tierra Lukumi. en un viaje a Tierra Lukumi. Gracias. Después de otra noche han com idolat Street y liberaron la paz y signos de la un área cállthe que le habían regalado en la paz線Ge Allah estim quindi la paz. Ambe, alambele, cua soja no motuto. 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 Se quedan a dormir ahí porque ya después de la caminata de llegar, no es solo ir y irte para tu casa, es ir y quedarte a la misa de cada media hora o una hora. Hay una misa, entonces se quedan a dormir, yo por ejemplo iba a madrugada y me quedaba a dormir porque esperaba la primera misa y ya después regresaba. No, 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 no. No, no, no. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Pide lo que tú quieras, pide lo que tú quieras. Estás ahí. A ti, J. No, J. A ti, J. Tú me diste la libertad. Como Jesús quita la de la guerra. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Complí contigo. Complí contigo. Complí contigo. San Lázaro. Complí contigo. Tu libertad. Ya, ya. Ya, ya. 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 Yo no voy a pasar algo de esto. Pero yo sé que Dios es tuyo. Yo sé que tienes palabras de vida. Mis mayores recuerdos son las fiestas de Teresa. Sobre todo en la casa de Chucha. Ahí se ponían muchísimas flores y velas. No faltaba el dulce. Aquello era apoteósico. Y bueno, qué te voy a decir de la tacita de ron para compartir entre todos. Tradición que se respeta. Un pueblo buscando una meta. Vivir para dar. Temprano desde preescolar. Palabras fuertes y bonitas. Me sobra tiempo si necesita. Oye. Un rock and roll, hip hop, timba con rumba rica. Cuba es. Mucho más, pero mucho más. Cuba es. Mucho más, mucho más. Cuba es. Cuba es. Mucho más, pero mucho más. Esa tren se pone así. Cuba es. 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 Para dar, temprano desde preescolar, palabras fuertes y bonitas, me sobra tiempo si necesitas, oye, un rock and roll y go, simba con rumba rica. Música Cuba Bonita, Cuba Bonita, Cuba Bonita yo te quiero ver feliz, 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 mucho, mucho más, pero mucho mucho más, pero... Wow, wow, check it out. Uh, wow, wow, check it out. Yo sí, yo sí, you know what I mean. Orichek, el vi pa' ti, de La Habana a Madrid. De mi boca brota rima, poesía, no complota. Toma nota, cara, me lo peso, fuck it, repito, toma nota. Si no te gusta lo que traigo, pues lo bota. Eso me lo estás, eso me importa. Tu haré, tu como mucho más, pero mucho mucho más. Tu haré. Yo represento tu mamá, pero tu como mucho más. Tu haré. Tu mamá, pero mucho más. Tu haré. Calla nota, soy mamá, muera, pita mi mamá. Tu haré. Tu haré. Tu haré. Tu haré. Yo represento tu mamá, pero mucho más. Tu haré. El morro cerró su sueño. Un chico puso el empeño Aquí la bala no aguanta más La vida flota en el agua Entre mentira y verdad Y todos somos culpables De la dura realidad Guaguantó Mucho más, pero mucho más Guaguantó Hay mucho, mucho más, pero mucho, mucho más Guaguantó Mucho más, pero mucho, mucho más Guaguantó Hay mucho, mucho más, pero mucho, mucho más Guaguantó Mucho más, pero mucho, mucho más Guaguantó ¡Ay mucho mucho más pero mucho mucho más! ¡Mucho más pero mucho más! ¡Uh a e! ¡Mucho mucho! Mucho, mucho, mucho! Mucho, 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 mucho Yo creo que Cuba es mágica Me da con ese zapato